¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Solo para decirles que estoy haciendo directo en mi canal secundario Está en la descripción de este video Así que si quieren ir a jugar partidas privadas Y eso bro, como lo hacíamos en este canal Vayan a la descripción Ahí está el enlace directo a mi otro canal Y al directo que estoy haciendo vale bros Hasta la próxima, bye 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 bye